¡Presentamos Entrevista! Un saludo cordial fraterno a todas las autoridades locales, a todos los actores sociales, líderes barriales, medios de comunicación, compañeros policiales de la subzona, en general a toda la ciudadanía Azuaya, muy buenos días. Ayer fue presentado, le consultaba Coronel, ¿cuáles son sus prioridades o cuáles van a ser sus prioridades? Conociendo que obviamente el tema delincuencial no ha sido superado y en algunos casos se ha incrementado, robo a domicilios y robo en los vehículos sobre todo, ¿no? Sí, buenos días. El día de ayer he asumido la subzona Azuaya con mucha responsabilidad por expulsión del mando y pues venimos con toda esa convicción, compromiso de continuar el fortalecimiento en la prestación de servicios policiales en todas las áreas de nuestra competencia, sin garantizar la seguridad ciudadana y el oro en público en beneficio de la sociedad Azuaya. Actualmente nosotros nos manejamos en base a una estadística, en base a un cuadro de mano integral y bueno, lo que usted señor periodista me manifiesta del asunto de los índices delictuales, bueno, aquí hay que identificar lo que es la violencia criminal y la violencia social. De igual manera, como subzona, hasta la presente fecha, dentro del cuadro de mano integral a nivel nacional, sí tenemos una reducción nosotros de aproximadamente el 37% dentro de la subzona. Esto relacionado, nosotros no vamos a descuidar, estamos desde el inicio planificando diferentes estrategias, estrategias de acercamiento, estrategias de referenciación en cada uno de los territorios de esta subzona, que son los ocho distritos. Ahora, coronel, ¿cuál va a ser su trabajo? ¿Cómo va a ser su trabajo en el tema de la acción contra la delincuencia? ¿Se priorizaría el tema de controles, patrullajes incrementarán? Porque el coronel Mario Castro, anterior jefe, lo priorizó en este sentido. Allí habrá que profundizar, mantenerlo un poco, conoce ya de la situación, una vez que ya asume a pocas horas ya la jefatura. Efectivamente, lo que hemos venido es a fortalecer el trabajo de los anteriores comandantes. Vamos a tratar de priorizar en los lugares. Y aquí lo que necesitamos, la seguridad ciudadana para conocimiento de toda la comunidad, no lo realiza solo Policía Nacional, lo realizamos con los diferentes actores. Ahí tenemos reuniones a partir del día de hoy con diferentes autoridades, con las comunidades. Y esto es la base fundamental para el éxito de las operaciones. Cuenten, estén seguros, la sociedad Azuaya, que vamos a continuar con el trabajo, vamos a fortalecer. Es así que estamos diferentes campañas, como es la prevención del uso de explosivos del tipo pirotecnia, que lo lanzamos el día de ayer, de igual manera una Navidad segura en todos los territorios de nuestra jurisdicción Azuaya. Ahora, Coronel, entiendo entonces que el trabajo va a ser mucho más articulado, mucho más cooperativo con las otras instituciones, porque hay que tomar en cuenta también que acá tenemos un gran problema en la ciudad de Cuenca, que es el Centro de Rehabilitación Social de Turi, donde no hay todavía un control, ni siquiera del centro carcelario, ni tampoco de los internos, porque obviamente la situación, según información de la misma policía, desde allí se dan órdenes para hacer acciones ilícitas en la ciudad. Sí, efectivamente nosotros vamos a trabajar en tres áreas fundamentales, lo que es la focalización, un enfoque integral del problema que está suscitándose, y la interagencialidad, que son los diferentes actores, para eso tenemos los ejes preventivo, inteligencia e investigaciones. En relación pues a lo que es el Centro de Rehabilitación Social, estamos coordinando directamente con el servicio de contingencia penitenciaria, tanto policial como el SNAI, vamos a brindar todas las seguridades, y lo fundamental es las coordinaciones entre instituciones, ese es el éxito de la seguridad ciudadana. Ahora, coronel, los cambios que se dieron acá en la provincia de Las Sueñas, por orden de la exministra de gobierno María Paula Romo, ante una denuncia en el Distrito Norte de supuestos actos de corrupción, ¿qué conoce usted de aquello, cuál va a ser su acción con respecto a estas investigaciones? Bueno, creo que es un tema que ya es público, nosotros como Policía Nacional, porque las autoridades en su debido tiempo dieron a conocer las investigaciones en el ámbito civil, que está bajo la gestión, administración de Fiscalía General del Estado, y en el ámbito policial, pues está dentro de asuntos internos. Creo que son temas que en su debido tiempo y las autoridades respectivas lo darán a conocer. Coronel, quiero agradecerle, desearle mucho éxito acá en la provincia de Las Sueñas, y su éxito sin duda será el éxito de la provincia en el tema de la seguridad, sobre todo que es una asignatura pendiente que todos debemos sin duda colaborar. Que tenga un buen día, coronel, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos al coronel Rafael Marcelo Pérez Aguirre, que es comandante de la subzona de policía de Las Sueñas, que asumió estas funciones el día de ayer, y hoy nos está indicando cuáles son sus prioridades en el tema de la lucha contra la delincuencia. Vamos a una pausa y volvemos.